Tu mirada encantadora que me enloquece Y el ciza de tus cejas encontradas Me vuelven loco no volver a mirarlas Miedo siento dentro de mi cuando me hablas Que estás cansada de sufrir, que te malas Pero me quieres que te hace imposible arrancar este hombre de tu corazón Porque es hermoso lo que en ti vive, a nadie si piensa que es un error Terminaré que un amor tan divino, regalo del cielo donde está Dios Yo te confieso que fui fiel contigo, toma los momentos que el mar se dirá Ay, tú y yo, un solo sol tan eterno Que se nos hace importante el querernos Ay, pasión, no te alejes porque muero Confundido en el silencio por tus besos, el sinvergüenza parrandero Mujeriego se acabó, eso es historia, espera un momento No te vayas por favor, tú y yo, un solo sol tan eterno Que se nos hace importante el querernos Música 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 Me levanto estás dormida, te ves hermosa Música Comienzo a detallar tu cuerpo, con la mirada Un suave beso, toca tu boca Siento un temor valpitante dentro de mi Cuando al hablar te pones seria Diciendo así Que estás cansada de estar a mi lado Que mucho has llorado, no lo puedo negar Y al cabo rato, sientes lo contrario Que tú más me amas, no me puedes dejar A pesar de que he sido un indolente Y que he maltratado tu forma de amar Te hemos hablado y somos conscientes Que un amor tan grande no muere jamás Y tú y yo, un solo sol tan eterno Que se nos hace importante el querernos Ay pasión, no te alejes porque muero Confundido en el silencio por tus besos El sinvergüenza parrandero Mujeriego, se acabó Eso es historia, espera un momento No te vayas por favor Tú y yo, un solo sol tan eterno Que se nos hace importante el querernos Tú y yo, un solo sol tan eterno Tú y yo, un solo sol tan eterno Tú y yo, un solo sol, carnetelo Tú y yo, un solo sol, carnetelo